MÚSICA Es Fuso Kailin. Sí. Algo destartalado, ¿verdad? Ya habíais estado aquí. Sí. Camino de desembarco del rey con mi padre y Aria. ¿A dónde me lleváis? A casa. Los Bolton tienen invernalia. La propuesta de matrimonio no era para vos. ¿No? Los Bolton mató a mi hermano y traicionó a toda mi familia. Así es. Sirve a los Lannister. Por ahora. No iré. Invernalia es vuestro hogar. No, ya no. Siempre lo será. Sois una Stark. Peñeros el pelo no lo cambia. Sois Sansa Stark. La hija mayor superviviente de Ned y Katelyn Stark. Vuestro lugar es el norte. No puedo casarme con él. No podéis obligarme. Es un traidor. Un asesino. No os casáis con Ross Bolton. No os casáis con su hijo y heredero, Ramsey. Algún día será guardián del norte. Y vos, Sansa... No podéis obligarme. Me mataré de hambre. Moriré antes de tener que ir allí. Y no os obligaré a hacer lo que no queráis. ¿Aún no sabéis lo mucho que os aprecio? Decidlo y volveremos grupos. Pero escuchadme. Escuchad. Lleváis huyendo toda la vida. Le pasan cosas terribles a vuestra familia y lloráis. Os sentáis solas a oscuras a lamentar su destino. Sois espectadora de una tragedia desde el día en que ejecutaron a vuestro padre. Debéis dejar de observarme. ¿Me escucháis? No huir más. No hay justicia en el mundo. A menos que la hagamos. Amabais a vuestra familia. Pues vengadla. No hay justicia. Y ya, ya, ya! ¡Gracias!